Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Conversando. Y hoy tenemos como invitado a una persona que además de ser invitado es amigo mío. Juan Infante, recuerdo que la Universidad Católica es siempre en las conversaciones, incluso en las fiestas ponía el toque distintivo. Siempre tenía un enfoque reflexivo, a cabo una metáfora, integraba conceptos y se caracterizaba siempre por tener, por decirlo de alguna manera, un pensar inteligente. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de gestión inteligente ante la vida, ante los proyectos, ante la cultura y en el plano de la economía. En lo cual, Juan Infante hoy en día es algo así como un asesor de lujo. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás Juan Luis? Muchas gracias, gracias por la introducción. Me encanta que estés aquí conversando. Es real además, siempre he tenido esa opinión y concepto de ti. Empecemos a hablar con un tema muy general que es la riqueza. ¿La riqueza se hace o la riqueza se gestiona? ¿Está? ¿Cómo es la riqueza en el Perú, la relación del Perú con la riqueza? En el Perú tenemos muy pocos ricos y hemos tenido mucho menos ricos y los últimos 20 años comienza, nos comenzamos a sentir capaces de desarrollarnos de tal magnitud que podemos estar hablando que cada cierta cantidad de meses se gesta una nueva camadita de ricos. ¿Necesitamos más ricos? ¿Necesitamos más millonarios? Yo creo que sí. Alguna vez vio a sacar un programa, quería un programa que se llamase Necesitamos Millonarios, allá por los 90. Porque sí soy un convencido que el Perú necesita creadores de riqueza. Y necesitamos vincularnos con la creación de la riqueza de una manera mucho más erótica. Creo que todavía en el Perú, con respecto a la riqueza, tenemos una mirada muy destructiva, tanática, cargada de envidia, con mucho bloqueo. Todavía nosotros vivimos en una cultura donde destacar no es necesariamente bien percibido. Yo diría que es mal percibido, donde aún tenemos el predominio de personas que fueron formadas nosotros bajo conceptos como mejor no destaque, mejor perfil bajo, mejor caleta, el dinero no es bueno, si lo tienes ocúltalo, no hagas mucho espaviento, calladito mejor. Entonces, no somos. Creo que la que viene es una generación más limpia respecto a esa carga negativa frente a este tipo de cosas. Creo que incluso la temporada, la época de los 80 y comienzos de los 90 ha sido como muy dura para un grupo importante, muy importante de personas, todavía para la mayoría del país. Estoy pensando, Juan, que además de hace muchos años en una reunión en la que tú y yo estábamos, una chica amiga de la mula, Michelle Beltrán, dijo, el Perú es un país, Lima es una ciudad que le ha dado la espalda al mar. Sí. Y quiero agarrar esto como metáfora. Ajá. ¿Se podría decir que, en línea general, en las últimas décadas, cierto eslabón de la sociedad limeña le dio la espalda a la cultura de la riqueza? Sí. Sí. Y por otro lado... Hay otro sector que irrumpió que hoy en día nos enseña. Exactamente. Del cual yo aprendí. O sea, yo viví de ese sector. Yo bebí de ese sector. Y también viví de ese sector con mi experiencia en Gamarra, ¿no? Que me ha dado tanto, tanto conocimiento. Ha sido una escuela para mí. O sea, yo digo siempre, mi doctorado yo lo he hecho en Gamarra, ¿no? ¿Por qué tiene que ser contradictorio ser feliz y ser sensible? ¿Por qué tiene que ser contradictorio hacer dinero y ser sensible? No lo es, ¿no es cierto? No, para nada. Yo tengo una manera de presentar las cosas respecto a la felicidad. La felicidad no es un concepto único. Entonces yo digo, desmembremos la felicidad. Hay esferas de la vida, por tanto, cada una de esas esferas tiene sus propias reglas de juego con respecto a la felicidad. O sea, lo que a mí me hace feliz en lo afectivo no es lo mismo que me hace feliz en lo económico. No es lo mismo que me hace feliz en la esfera de la salud. No es lo mismo que me hace feliz en la esfera del aprendizaje. Y esas felicidades, cuando uno se excede en una, probablemente atenten contra la otra. Si a mí me hace muy feliz la riqueza y estoy totalmente focalizado en hacer plata, pretenderé trabajar 18 horas, con lo cual destrozo mi vida afectiva. Destrozo mi vida con mis hijos, destrozo mi vida con mi pareja, destrozo la relación con mis amigos, con mis papás. Pero probablemente destroce también la salud. Ahora, cuando nosotros tenemos un dolor afectivo por la pérdida de un familiar, de la pareja, ¿qué pasa con nuestra economía? Probablemente se ve golpeada. Lo mismo pasa cuando uno está mal de salud. No, y además, Juan, yo como terapeuta de pareja veo muchos casos en los cuales el factor angustia y la separación y el divorcio se da precisamente porque no supieron hacer empresa. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacer empresa en el Perú, en el Perú de hoy? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo sé que es un tema vasto. Sí, hay algunos principios fundamentales. Hay principios para tener una buena salud, hay principios para tener relaciones armoniosas. También hay principios en la vida económica. Primer principio, no gastes más de lo que produces. Y si vas a gastar más de lo que produces es para hacer una inversión. Y esa inversión tiene que tener un tope. Porque si te pasas de ese tope y no resultó, pones en riesgo toda tu otra estabilidad. Y yo creo que hay que distinguir muy bien entre lo que es la ambición y la ilusión. Exactamente. Y entonces, uno no puede comprarse una idea así porque sí, porque al amigo le va bien, entonces yo también, o porque me gusta. Entonces, uno tiene que ponerse un poquito más riguroso. No, no un poquito. Ponerse riguroso. Es como que fueras iniciar una carrera. Entonces, tú eliges. Estás ahí demorándote. A veces pasan dos años y descubres una profesión. Entonces, primero vas tanteando con tu inversión. Si es que comienzas de abajo. Si es que comienzas con una buena cantidad de dinero, igualmente tienes que hacer estudios. Entonces, nosotros hemos estado necesitados de hacer empresa o emprendimientos básicamente porque no había quien nos emplee o porque nuestras necesidades de ingreso crecieron porque tuvimos un hijo más, dos hijos más, tres hijos más y no teníamos un empleador que logre pagarlos lo que nosotros requeríamos. Entonces, nuestra motivación inicial ha sido una motivación que ha tenido que ver con una necesidad y no con una reflexión inteligente. Ya, pero detecámonos ahí antes de ir a la reflexión inteligente de lo cual yo creo que es fundamental. Pero aquí creo que en el Perú ocurrió una paradoja. Ante un estado absolutamente inhabilitado como empleador un sector del Perú, desde otra mirada cultural, más emprendedora, le supo sacar la vuelta a la situación y de pronto se empezó a hacer un día a día, un toma y daca cotidiano que empezó a generar más riqueza. Y yo creo que eso ha sido la salvación del país, de alguna manera. ¿Tú has estado en algún país de Europa del Este? No. Y yo estoy en Polonia. Y es impresionante porque en Polonia se puede morir de frío antes de tomar una acción. Se puede morir de hambre antes de salir a vender a la calle. Yo lo contrastaba con nuestra experiencia de vida. Acá nadie se... o sea, la vida es primero. Entonces, tú puedes sentir con todo derecho a invadir un espacio, un terreno porque ahí vas a hacer tu vivienda, un mercado, una calle para hacer negocio. Eso nos hace, en ciertas medidas, únicos. Ahora, eso que tuvimos, que ha sido la base de que se pueda construir armando eso todo, creo que decía 75 mil millones de dólares. Ahora más. Ahora más, ¿no? En 1992, creo, presentó el... 2002, el Ministerio de Capital, me parece. Más o menos, por ahí. Entonces, tú tienes que... O el 96, no recuerdo la fecha exacta. O sea, eso que ha sido una cualidad de... ¿Cuál es la cualidad? No me quedo quieto y sin... O sea, me creo en mi chamba. Me creo en mi negocio. Digamos una cosa. Eso fue un don, pero hay que ponerle la técnica. Claro, porque ahora ocurre que todo eso que fue virtuoso en un momento, que nos ha salvado de caer en el desastre de ser gente paupérrima, hoy día tiene que tener organización, orden. Yo ayer, mira, como nunca salía a las ocho y media de la mañana, tenía que llegar a un sitio a las nueve de la mañana, y tuve que cruzar la Javier Prado. Dejé mi carro estacionado. He tenido que enviar tres veces de taxi. Esto es, me va... El primero que tomé, apenas lo tomé, le dio un tope y chocó contra otro carro. Me tuve que bajar, caminar el puente de Quiñones, cruzarlo, tomar otro. Pero estaba tan estancado que me bajé a... Por donde está Cruz del Sur, y me he caminado y he cruzado el Paso de la República para tomar otro taxi de ahí. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ímpetu empresarial o emprendedor ya se desbordó. Igual pasa con... Y no queremos ordenarnos. Ya no es... Muchas veces, en algunos sectores, ya no es rentable para nadie hacer la actividad como la estábamos haciendo. Y entonces tenemos que incorporar tecnología, tomar decisiones de salirnos de un negocio e irnos a otro negocio, vender nuestro auto, vender nuestra coaster, nuestra combi, e iniciar otro tipo de proceso, quizás en sociedad con otro, que es lo que está planteando el municipio de Lima con nuestros deportistas. Pero en una bodega pasa también, o en un puesto de mercado. Yo siempre digo, señora, ¿hace cuánto tiempo que usted no cambia su banquito? El banco en el que se sienta. Porque los banquitos de los mercados, no sé si está fijado, o en el puesto de kioscos canitas, o sea, bailan. Pásate 12 horas en ese banquito. ¿Por qué no hay una noción de confort? Me vengo a una reunión con mayoristas de frutas, de Santa Anita. Y entonces va a salir este gran mercado mayorista de Lima, ¿no? Y ellos dicen, sí, pero el cambio tiene que ser lento, paulatino, porque nosotros tenemos, ¿por qué tiene que ser lento y paulatino? O sea, ¿por qué no nos...? O sea, creo que es lo que toca ahorita, ¿no? Agarrar y decir, oye, antes hacía las cosas de esta manera, la voy a hacer de otra manera, porque de esa otra manera tengo una serie de beneficios. Ahora, la pregunta sería, en esto, ¿lo hacemos desde lo público, desde la esfera cultural, desde la mega gestión, o aquí el trabajo es individual, empresario por empresario, empresita por empresita, familia por familia? ¿Qué es mejor? ¿O son las dos cosas? ¿Y cómo hacerlo? Mira, el eslogan de mi compañía es uno a uno creando riqueza. Uno a uno, entonces, uno a uno, bloque a bloque, creando riqueza. Vamos a una pausa y en la segunda parte de este programa, en el segundo bloque, vamos a hablar de esto, pero ya desde el punto de vista particular. ¿Qué tiene que tomar en cuenta usted para hacer riqueza? Para disfrutar de su riqueza y para ser mejor humanamente a partir de las posibilidades que le da tener esto que estamos llamando riqueza. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos con Juan Infante. ¿No se agresa poder por la calidad de los análisis que tiene? Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¿Por qué es importante hacer dinero? ¿Por qué es importante hacer dinero? Entender que hacer dinero no tiene que estar peleado ni con la ética ni con la sensibilidad. ¿Y por qué es importante hacer dinero? Para que la familia esté protegida y para que uno logre también sus metas, no económicamente hablando, sino a partir de una tranquilidad económica. Entonces, esferas, lo privado es lo más importante y lo público. Empecemos por lo público para entrar a lo privado. Tú me preguntabas si este era una tarea individual y una tarea que la podía asumir el Estado. Creo que, en primer lugar, el bienestar económico es una tarea de cada adulto. Yo siempre he dicho que el adulto tiene que hacerse cargo de sus hijos y tiene que hacerse cargo de su vejez. Hay una ética en eso. Exactamente. Hay un acto que uno está obligado a responsabilizarse por eso. Así es. Sin embargo, en el Perú hemos tenido también un culto al pobrecito donde el papá Estado, el populismo, reemplaza, aún la tenemos, buena parte de los programas que el presidente Oviantumal ha anunciado ahora último, el 28 de julio, tienen mucho de populista y poco discurso de afirmación del adulto, del adulto responsable de hacerse cargo de sus hijos. Creo que debemos dar ese salto. Y en esa medida el Estado tiene que cambiar de enfoque y tiene que cambiar de palabras, tiene que cambiar de doctrina, de conceptos, de dogmas y eso tiene que hacerlo público. O sea, comenzar a generar una energía que haga que la gente se libere y que asuma sus responsabilidades. Ahí, también nosotros en los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad. Los creadores de cultura también. No somos un país que esté reflexionando mucho sobre la responsabilidad que tenemos en función al momento histórico en el que estamos sobre qué cosa comunicar. Creo que ahí hay una que creo que son rezados de los 90, ¿no? O sea, chambechamba, por el rating o cualquier cosa y me presto a hacer tonterías sin mayor responsabilidad. Entonces, quien está frente a una cámara, un micrófono, quien tiene la posibilidad de escribir y que sus ideas sean públicas, tiene que asumir también una reflexión en torno a qué cosa poner, qué cosa brindar a la gente. Ahora, en tus cursos, Juan, en tus talleres, en tus asesorías, tengo la impresión, yo no voy a ir a los cursos, voy a ir, que tú ayudas desde lo privado, desde lo personal. ¿Cómo es eso? Digamos, te llega un vendedor de plátanos. Ya, me encantan. ¿Qué es lo que haces, por ejemplo? Es distinto a un pintor. Sí, un pintor, claro. Yo he hecho mucho trabajo con artistas. Ahora mezclo el mundo cultural, artístico, el mundo de los profesionales independientes y tengo bodegueros, vendedores de mercado, súper rico. La experiencia es súper rica porque son días totalmente distintas y algunos tienen más lecciones en unas cosas y otros tienen más lecciones en otras cosas. Entonces, ¿qué le pasa a los señores de los puestos de mercado? No incorporan tecnología. Son chamba, 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 poquísima reflexión de cómo hacer las cosas mejor, de cómo hacer las cosas sin esforzarme tanto. Un miedo absoluto a delegar, a delegar las cuentas. Entonces, ¿cómo van a crecer si es que no pueden delegar? ¿Por qué no pueden delegar? Uno, por desconfianza. Dos, porque para delegar tienes que saber qué vas a delegar, o sea, organizar tus procesos y luego tienes que trasladar esa información, o sea, educar, ser pedagogo a quién vas a tomar, pero tienes que saber seleccionar, pero normalmente uno selecciona en esas instancias, selecciona por confianza y no por capacidad. Entonces, tú no abres y dices, necesito el mejor vendedor de plátanos que me acompañe a mí o necesito un jefe de tienda. Tú dices, oye, la sobrinita tal no querrá trabajar, tu hijito no querrá venir acá y entonces, claro, mezclas todo, no profesionalizas y, por último, tú necesitas tecnologizar, sistematizar tus procesos. Hace poco tenía un alumno que tenía un puesto de mercado, su mamá también ha tenido un puesto de mercado. Tu reto es tener tres puestos de mercado a fin de año y el próximo año cerramos con seis puestos de mercado. ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas para poner, no, es imposible, ¿cómo va a ser imposible? ¿Y lo hizo? Está en el camino, la vez pasada me lo encontré, primera vez que iba, yo sabía que estaba en San Luis, en San Borja, su mercado, entonces me fui a buscarlo, sacó una sonrisa gigantesca. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con una persona que conozco, una paciente. Contigo. Conmigo en el taller privado. Una persona que necesita ir a traer ropa al Perú. ¿Ya? ¿Que quiere traer ropa? ¿Qué le dirías? Uno, hay que comprar en el lugar más barato. ¿En el extranjero? Claro. O acá, ¿no? Pero en principio me dices de traer ropa, imagino que o traerá de China o traerá de Estados Unidos. ¿Ropa para quién? Mis amigas, no son tus amigas, obviamente para tus amigos. Puedes comenzar por ahí, pero probablemente tus amigos no sean suficientes. Probablemente tus amigos se van a comprar algunas piezas al inicio, pero después ya no van a vestirse según tus gustos. Entonces, no vas a pensar que solamente tus amigos se van a vestir comprándote a ti. Entonces, tienes que buscar crecer, 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 crecer. Entonces, la decisión más racional es en dónde tengo las posibilidades de vender sin depender de mis amigos más cantidad de prendas. ¿Qué tipo de gente hay más? ¿Qué tipo de gente está menos desabastecida o más insatisfecha con la oferta? Pero sobre todo, ¿cuánta plata quieres ganar? Entonces, ¿cuál es el margen que traer la ropa de allá con todos los costos que eso implica y venderla aquí, cuánto queda para ti y eso que queda para ti en cuántas piezas está traducido? ¿Cuál es el número de piezas que tienes que vender? Quiero 5.000 soles mensuales. Ok. ¿Cuánto ganas por cada prenda? 10 soles, 15 soles, 20 soles, 5.000 entre 20 es... O de repente asesorarla para que traiga determinadas prendas que son más rentables aunque aparentemente venda menos. Ahora, ¿qué haces con la gente que eso le genera una crisis... ¿Los números? No, 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 que le genera una crisis de identidad. Por ejemplo, que dicen ¿pero cómo voy a dedicar a esto? El arte. Vamos a hablar del arte. Ok, hablemos del arte. ¿Por qué haces arte? Por amor, ¿no es cierto? En la Universidad Católica donde forman probablemente y en Medias Artes, los mejores artistas del Perú, plásticos, dicen oye, de esto es por amor al arte y no enseñan cómo hacer plata con tu arte. Con lo cual, ese adulto, ¿qué termina resultando? Un pintor de pantalones cortos, psicológicamente hablando. Exactamente. Un mal papá, un esposo que le... O la tranquilidad. O simplemente tiene amores furtivos porque no puede porque su economía no le permite hacerse cargo de una familia. y además, si vende bien sus cuadros se puede ir a estudiar a Italia y después volver. Ajá. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, hay una primera cuestión que es decirle, oye, tu responsabilidad como adulto es esta. A mí me ha tocado trabajar con pintores de 65 años, de 60 años, que todavía no tenía su jubilación asegurada. Entonces, la vejez llega. ¿En qué momento va a llegar? ¿Cuántos años? Yo te pregunto, ¿no? Como un artista de teatro, hace poco me pasaba también. ¿Cuántos años más vas a trabajar? ¿Al precio que hoy día trabajas? ¿Ya compraste tu casa? ¿Ya tienes un departamento más para alquilar para que eso sea tu renta? Entonces, son ciertas, algunas preguntas que te hacen pisar la realidad. Y en función a eso, tú tienes que decir, bueno, ¿qué productos, qué parte de tu obra de arte es comerciable? Yo no te digo que te conviertas en comerciante 100% de tus cosas. Pero tú tienes, obra de vanguardia que tiene su canal, dedícale 4 horas al día si quieres, pero obra, tienes una responsabilidad contigo con tu futuro. Si asumes una familia con tu familia, si asumes un hijo con tu hijo. Y eso tiene un número. Y ese número lo tienes que cumplir rigurosamente mes a mes. Y tu ahorro, lo mismo. Juan, la pregunta clave, ¿logras resultados? Totalmente, porque... ¿Cuánto duran tus talleres? 24 horas. ¿Y después hay un seguimiento con ellos? No siempre, a veces, pero mi forma de ver las cosas es que el adulto tiene que recibir información muy práctica que pueda aplicar inmediatamente e información relevante. Entonces, hay una confrontación. Muchas veces es duro. Las primeras nueve horas son de confrontación con tus principios, con las cosas que uno hace mal, con este tipo de cosas donde tú dices, oye, sí pues, tengo tantos años y no he logrado esas cosas. O me separé, me ha pasado mucho con psicólogos, ¿no? Con psicólogas. Psicólogas separadas que asumen toda la carga porque el marido se desaparece y terminan con 20 mil, 25 mil, 30 mil soles en deudas porque no cambiaron ni sus tarifas ni su calidad de vida y entonces terminan pidiendo préstamos y en eso cuando les pasa la pena y se dan cuenta ¿cómo haces para...? O sea, estaba pensando en una broma, no basta hacerlo, hay que parecerlo, pero de acuerdo a esta doctrina además hay que saber venderse. Totalmente, ¿no? Y entonces a los profesionales independientes no les enseñaron a venderse. Entonces, y además hay códigos profesionales que los dio quien, el Papa Benedicto, no sé cuál de los papas, donde dijeron un profesional no puede hacer una... Y entonces esta cuestión de figuretismo, o sea, ya todas las cosas que se ponen... Barreras para no hablar bien. Digamos que... Para no comprometerte con decir... Cuando alguien te pregunta ¿qué cosa haces? Tú tienes que ser gentil y dar una respuesta apropiada. Cuando alguien te pregunta ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cobras? Tú tienes que dar una respuesta. En el Perú ¿qué se dice? Tendríamos que conversar con lo cual... O sea, estamos conversando. Es que no, tengo que calcular, pero dame una unidad de medida. Digamos, vamos a hacer esta metáfora. Uno tiene un ecualizador de energía. Tu trabajo es saber ecualizar energía y decir pone tanto esto, pone tanto esto aquí en tal intensidad, aquí en tal sonido. Además, yo trabajo con gente muy talentosa y con gente admirable. O sea, tengo la suerte de trabajar con mucha gente de haber trabajado y haber podido ayudar a mucha gente que admiro. O toda la gente en realidad es admirable. Pero, ese talento que tiene, tú dices, ¿por qué no hace estas cosas? Que va a posibilitar... Hay ciertas técnicas en algunos casos, hay ciertos llamadas de atención en otros, como un papá, ¿no? Oye, asume estas funciones. Que uno tiene... Y hay ciertos trucos también que uno tiene que dar. Entonces, con eso, a un adulto le das eso y rápidamente se reconstruye. Tenemos que ir a una pausa antes de que les quiero contar una breve anécdota. Le pregunté hace un tiempo a una persona, necesito un consejo, tengo dinero, quiero invertirlo en un departamento. Y esta persona me dijo, ¿para qué lo quiere? Y yo le dije, para tenerlo como renta. Y me dijo, no invierte en un departamento, cómprese tres tienditas, te cuestan la mitad y le dan cuatro veces más. ¡Qué sabiduría! No lo hice, pero me quedé impresionado. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los puntos que estamos hablando ¿Es contradictorio ser buena gente y hacer plata? ¿Es necesario usted que esté escuchando que se ponga a pensar en hacer plata? ¿Por qué no trabajar gratis? ¿O por qué sí trabajar con infante y con nosotros? Esa es una disquisición bien importante porque mucha gente con la cual ha tenido oportunidad de trabajar siente vergüenza del dinero. Siente vergüenza... Además, una falsa vergüenza porque en el fondo lo necesitan. Lo necesitan, lo quieren y cuando lo tienen después ya podrían volverse un poquito loquitos, ¿no? Porque no tienen asumido el asunto. Es más, es más, cuando uno cuando uno dice que no, no, cuando te ofrecen comida y te dicen mejor no, pues no voy a hacer que no haya, ¿no? ¿Para qué incomodar? Yo pienso todo lo contrario, ¿no? Creo que los buenos necesitan tener dinero para ser deficientes contra pesos. O sea, la gente en la sociedad, o sea, uno asume que solamente los corruptos y los malos tienen dinero. No es así, uno. Dos, si tú eres bueno, ¿por qué no te preocupas? Ocupas un poco en darle forma a tus ideas. O sea, es un poco más de reflexión, hay mucho de ego también. O sea, yo creo que lo hago todo bien. No, pues, si no estás haciendo dinero, que es lo que te corresponde como adulto, hay algo que no estás haciendo bien y es bueno que lo asumas y que asumas tus errores y los, y los, y, 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 y cambies las actitudes que no te están ayudando. Y, por último, cuando uno quiere expandir su arte, su palabra, con la música. Yo he tenido varios, varios artistas, varios cantantes, varios directores de grupos. ¿Cuándo llena un estadio nacional? A mí no da gusto ir a Marco, ir a, ir a, ir a San Marcos, ¿no? cinco horas. Exactamente, increíble. Este, ¿por qué en Argentina sí pueden llenar? ¿Y cómo, ¿cuándo te vas a llenar el estadio, el Real Play? Entonces, ¿cuánto necesitas de inversión para eso? ¿Y de dónde va a salir si es que tú no te ocupas de ir ganando, 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 ganando dinero para que? Porque uno lo que quiere es que, si hace algo de esas magnitudes, con esa bondad, con esa virtud, con ese don artístico, uno lo que quiere es que las cosas le sirvan a más gente. Es un acto de generosidad el poder poner las cosas de uno a disposición de otros. Para hacerlo, necesitas invertir. Y eso forma parte del precio. Entonces, yo te doy, tú lo valoras, por tanto, me estás juzgando. Si tú me pagas, es que estás diciendo, oye, lo que tú me das me hace bien. ¿Qué pasa con la gente que no quiere poner precio? No se quiere arriesgar a que le digan, oye, no, está muy caro. No se quiere arriesgar a que le digan, no, no me gusta. Y en ese sentido podría ser más bien un problema no resuelto de ego, más que, este... Hay que trascender eso, hay que arriesgarse. Totalmente. Totalmente. Bien, ¿tu formación en la India te sirvió para esta conceptualización? A ver, sí, o sea, en India, ¿qué vi? En India, yo fui a Bangladesh primero y vi una experiencia de Mohammed Yunus, el Grameen Bank, hice trabajo de campo en lugares de una pobreza extremísima. Luego pasé a India y en India estuve con la hija del director ejecutivo de Pricewaterhouse para toda India, o sea, que la había conocido en Bangladesh y nos hicimos amigos, entonces ella fue mi anfitriona, digamos, en New Delhi, en Nueva Delhi, en Mumbai. Pero por otro lado conocí a empresas sociales que trabajan en zonas pobrísimas de Calcuta, cinco horas de Calcuta, creando un banco, pero un banco de la nada. Y después yo pasé en Inglaterra. En Inglaterra el banco se inventó en el siglo XV, XVI, y yo fui al museo del banco. Y lo que yo había visto en India era lo que ocurría en la gestación de la nada, porque no es que en India estén llenos de instituciones, sino realmente era como, oye, yo, fulano de tal, con cierta credibilidad, toma la iniciativa de captar ahorros. Ni siquiera era un hombre rico que, no, convenció a la gente a punta de su buen prestigio de que ahorre seis rupees diarios, como mínimo, a los comerciantes primero, seis rupees, seis rupees eran como doce centavos de dólar de la época, seis rupees, seis rupees, seis rupees, entonces tenías tres dólares con seis centavos en el lapso de un mes, a los tres meses ya podías tomar un préstamo, estamos hablando de un préstamo de diez dólares con ochenta centavos. ¿Ese era el préstamo? Sí, que después pagabas con cuotas diarias, también, entonces tenía un ejército de cuarenta y cinco personas que iban puerta a puerta a recoger tus seis rupees, podrás creer, yo todavía emociono, ¿Y cuánta gente? Diez mil personas, y en ese momento fue dos mil tres, dos mil cuatro, tenía ya un millón de dólares rondando, ¿no? Espectacular, ¿no? Pero era, entonces, claro, era como estar presenciando era como un viaje al pasado y estar presenciando con la información del presente, ¿no? Todas estas cosas. Yo creo que me demoré como tres años en recuperarme de la sorpresa emocional que te generó. de la carga, incluso ahorita que te estoy contando se me han, me han emocionado. Hay miles de emprendedores en el Perú, ¿es necesario que pasen a ser empresarios? Sí, yo ahora he incorporado una lámina en mis clases que dice emprendedor o empresario, ¿qué cosa prefieren? Porque hay una moda ahorita, todo el mundo en vez de llamar empresarios ya comienza a promover ser emprendedores, ¿no? Lo cual además creo que da un aire de informalidad que puede ser lesivo. Exacto, yo digo, o sea, hemos pasado del ambulante, el informal y ahora el emprendedor, ¿por qué no el empresario? Entonces les estoy pidiendo a mis alumnos que hagan un ejercicio de poner las diferencias ahora en explícito. O sea, un emprendedor, los que saben un poco más del concepto, no, es el que genera ideas nuevas. Pero uno no necesita tantas ideas nuevas o ideas nuevas todos los días para hacer empresa. Uno necesita una idea, hacer una disciplina, ser riguroso, sistematizar procesos y eso ponerlo en el mercado. Ese talento nosotros en el Perú ni lo aplaudimos, ni lo verbalizamos, ni lo vemos, ni lo promovemos, ni lo ansiamos, ni lo ambicionamos. Entonces, escuelas de negocios terminan hablando de emprendedurismo y no de empresarialidad, no de esta disciplina, de esta organización. Entonces, yo no noto un avance sustantivo de la informalidad del emprendedor, sino otro un avance sustantivo si comenzamos a hablar de empresa y si comenzamos a todas estas personas que son millones haciendo este tipo de negocios y le comenzamos a exigir un poco más. Entonces, estamos aplaudiendo, creo yo, a gente que se está esforzando poco. Nuestros adultos es la fuerza que si tú le entregas un poco de conocimiento y si le pones una ambición mayor en cuatro años, en cinco años, en tres años, Manuel, nosotros tenemos una masa empresarial mucho más consolidada. Entonces, hacemos un esfuerzo enorme por abrir mercado en el exterior vía acuerdos comerciales, pero no estamos haciendo el esfuerzo de retar a nuestra gente. Le estamos aplaudiendo como focas, aplaudiendo unos con otros con niveles de productividad, con niveles de innovación bajísimos. O sea, hay muchos negocios que parecen de 1980 y no puede ser. Ahora, ¿cómo resumir un poco, si es que estoy entendiendo bien, lo que nos dice Juan Infante? El gran problema del Perú es que no se atreve a ser adulto. Hay que hacerse hombres, hay que hacerse mujeres, hay que ser adulto y en lo que uno haga, uno tiene que tener una actitud, una posición y una responsabilidad de adulto y eso implica el trabajo, sin duda. No hay que quedarse los pantalones cortos, hay que pasar a los pantalones largos y eso es lo que se hace conversando con Juan Infante y esto se traduce en dejar de ser emprendedores para ser empresarios, en dejar de ser ama de casa, para socializar un poco a partir de los negocios, en atreverse a tener objetivos, en ser claro y en crecer, que es el gran problema del Perú, es decir, en genitalizarse. ¿Estás de acuerdo, Juan? Totalmente y vas a explicar eso de genitalizarse pero, pero el, hablabas de las amas de casa, ¿no? Yo he recorrido durante dos años 17 puertos al Perú con una compañía pesquera muy grande que me contrataba para que le hable a sus trabajadores, básicamente hombres y yo les contaba la experiencia de la ciudad de Lima, ¿no? Acá nosotros que estamos formados en una universidad, somos profesionales, digamos, no imaginamos una pareja que no trabaje. Es más, hay una complementariedad y hay una suma de ingresos para poder darle lo mejor a nuestros hijos, mejor educación, mejor casa, mejor transporte, mejor recreación, en fin. ¿de dónde viene el concepto de que la mujer en casas pequeñas, en provincias no trabaja? Le decía yo, ¿no? ¿Cuándo se ha creado este lama de casa? A ver, ¿quiénes tienen papás o abuelos en el campo? ¿Cómo era la vida en el campo? Porque además el trabajo no es necesariamente una carga, no es una chamba, pero es una forma de desarrollo personal. Y entonces le decía en una casita de 30 metros, ¿qué hace una persona ahí todo el día? Horrible, se convierte en una leona, pues que no, porque no hay... Entonces, fue gracioso, porque yo viví este programa por dos años, entonces los patas, que era increíble, o sea, asumía que efectivamente era un absurdo esta cosa machista de que mi mujer no trabaja. Pero luego yo y el año siguiente, oye Juan, mi mujer me ha dicho, oye, ¿con quién estás hablando? ¿quién te está metiendo esas ideas? Porque la mamá de casa, la que decía, porque también luego de tener 5 años, 8 años, 10 años, como mamá en casa, tú tienes un montón de miedo de salir a la calle. Sí, sí, Juan, tenemos que cerrar, nos está avisando Lucho. ¿En qué radio estás? En Radio Capital. ¿A qué hora? Tu opinión no importa, sábados y domingos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. ¿Y quieres dar alguna página web, algún teléfono por si alguien quiere un curso? Yo me voy a meter, en octubre entro a tu curso. acá, www.diempresa.com. ¿Qué es el que aparece ahí? Empresarial, sí, diempresa.com. ¿Cuánto duran tus cursos? 24 horas, normalmente son sesiones de 3 horas una vez por semana, 8 sesiones. ¿Ya? ¿Los sábados, los domingos? Ahora estoy sacando cursos los sábados para poder viajar, tengo unos viajes programados de lunes a viernes. Bien, yo les cuento una anécdota, fui a una fiesta hace dos semanas en la casa de Rolando y Juan Infante, no es el nombre, fue acompañada de una muchacha que en mi opinión va a ser una de las grandes, grandes promotoras de la imagen del Perú. Uno la ve y se queda impresionado. Hace muchos años uno hubiese dicho en broma parece hombre. No, un valor, una entrega en su trabajo impresionante. Se dedica a tomar fotos desde el aire y es impresionante, me contaba ella que se metió al taquil de Juan Infante, ¿no? ¿Cómo esa persona que parece una niña tiene una adultez, una genitalización en su trabajo impresionante? ¿Eso es lo que tú haces con la gente? Sí, sí, y esa noche nosotros nos íbamos a las 4 de la mañana después a la parada a tomar fotos. Yo me quedé impresionado. Sí, sí, es increíble, está siendo un boom, un fenómeno en las redes sociales también. ¿Y eso cómo lo ha logrado? Con gestión, con asesoría, con educación. Con educación ya en edad adulta. Por eso yo quise hacer esta entrevista y conversar con Juan Infante. Gracias Juan, un placer. Nos seguimos viendo pero me meto a tu curso. Encantado. Vamos a una pausa y vamos a hablar así de arte, de creatividad y de pintura. Gracias. la revista Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. que me gusta y eso para mí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En Francia se utiliza mucho la entrevista de, por ejemplo, a un escritor para hablar de otros escritores. Y no entrevistan propiamente al escritor, sino entrevistan a gente de su entorno para hablar de él. Vamos a hacer lo mismo aquí con Ivette Taboada, una pintora. Hablaremos de ella y de su trabajo en otra oportunidad para hablar de otros pintores. ¿Es difícil ser pintora en el Perú? Yo pienso que, antes que nada, Manuel, te agradezco por esta oportunidad y por invitarme a este espacio tan bonito. Gracias. Lo disfrutamos mutuamente. Gracias. ¿Es difícil hacerse pintor en la vida en el Perú? Es muy difícil. Es muy difícil. Para empezar, tener la comprensión de nuestros padres es muy difícil. Más aún en nuestra época. Yo pienso que ahora los padres somos un poquito más flexibles con nuestros hijos para estas carreras que no son unas carreras muy tradicionales, formales. Que es el arte, la danza, como el teatro, la pintura, todos los campos artísticos. Pero en mi momento, o sea, cuando era bastante joven, yo tenía mucha inclinación para el arte y no tenía la comprensión de mis padres. Entonces, en una oportunidad, cuando yo estaba simulando estar dormida, escuché una conversación de mis padres, que mi papá decía a mi mamá, esta niña para totalmente... ¿Qué pena tenemos que Ivette va a ser pintora? ¿Quiere ser pintora? ¿Cómo hacemos para pisar la realidad? Sí. Y va a ser bohemia, ¿no? Va a ser bohemia. Mi temor es que sea bohemia, ¿no? Sí. En el mal sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿grandes pintores que conoces en el Perú? Bueno, yo soy discípula de Víctor Humareda. ¿Ah, tú eres discípula de Víctor Humareda? Para mí es el máximo pintor genial. Ahora, yo tengo un arlequín de Humareda, ¿no? Algunos me dicen que es falso, otros me dicen que es verdadero, tú lo sabes. Pero también tengo, también he visto de Humareda, estoy pensando vos, porque he visto muchas cosas de él, unos grabados sobre abogados, ¿me acuerdo? Sí. Pero también unos hombres regordetes, medio borrachos, están ahí, y uno tiene la impresión, esa es Humareda. Sí. ¿Esa era Humareda? Víctor, los temas de Víctor tienen mucho de drama y también tiene mucho de crítica y es bastante focoso también, ¿no? ¿Y cómo era él como persona? Porque uno de estos días, vamos a hablar de cómo era Martín Adán, hoy vamos a hablar de cómo era Víctor Humareda. ¿Cómo era Humareda? Humareda era una persona bastante solitaria, pero no porque él lo buscaba, sino porque la situación se daba de esta manera. Él vivía en la parada, ¿no? Sí. Él vivía en un hostal en la parada. Él vivía en el Hotel Lima, en la parada. ¿Y por qué fue eso? Porque comentaba que él no podía ser familia, no podía tener un hogar. O sea, él se sentía cómodo en el Hotel Lima porque estaba en la victoria, en la parada, estaba su medio de inspiración, su fuente de inspiración. Sus temas de locos, de viejas, de prostitutas, de trabajadores, de hombres maltratados por la vida. O sea, había temas cargados de drama. Y él pintaba eso. Y él pintaba todo esto. ¿Pero qué me estás diciendo? Por ejemplo, que él se iba con su paño de pintura y su pincel a un prostíbulo y pintaba. ¿Cómo era esto? No, no, no. Él se iba a prostíbulo porque iba buscando a las chicas, iba buscando la belleza. Y también buscando conversar con ellas porque en una oportunidad el gran maestro Guillermo Guzmán Manzanera, cuando lo fuimos a visitar a Don Cayo, nos comentaba que él cuando llegaba a Lima lo iba a buscar a Víctor para ir al prostíbulo. Un prostíbulo que quedaba por la victoria de chicas extranjeras, chilenas, argentinas, qué sé yo, muy bonitas, dice el maestro. Una oportunidad se fue con Víctor. Entonces Víctor demoró y al salir, salió con la corbata a un costado, con el perro despeinado, pero con muchos dibujos, con muchos papeles que caían. Entonces Manzanera le dijo, y Cholo, ¿a cuántas te las tirados? De una forma, es el lenguaje de los varones. Entonces Víctor le dijo, a ninguna. Simplemente fui a dibujarlas y a darles un pinzquito en la manito. Ahora, uno tiene la imagen trágica, ¿no? Este hombre borracho, perdido, o sea, ¿eso era así? No. Víctor, es un mito que han creado de Víctor, que tomaban... ¿Que han creado o que él contribuyó a que se creara? Yo pienso que podía haber contribuido, perdón, por la forma que él tenía. O sea, él tenía un aspecto de estar como mareado. Pero él comentaba, y es cierto, cuando salía del taller, es como que estaba mareado, pero de los óleos, de los colores, de las pinturas. Y realmente estar tanto tiempo encerrado en un taller, tú sales como mareada. Sales así un poco, ¿no? Como medio drogado. Como medio drogado, es cierto, ¿no? Por la pasión, por los mismos materiales y todo esto. Y él tenía ese aspecto. Pero la verdad es que no tomaba droga, no tomaba, no bebía licor. No fumaba ni bebía, y menos nunca consumió droga, ¿no? ¿En cuánto tiempo hacía un boceto, un cuadro? Podía ser en minutos, en segundos. Hacía un trazo maestro, ¿no? También podía demorar en algunos dibujos, cuando hacía dibujos bastante elaborados, ¿no? ¿Qué otros grandes pintores has conocido que ya se fueron, que te han deslumbrado, de alguna manera? Este, Guillermo Guzmán Manzanera, este, Francisco Izquierdo Pancho, Panchito que era muy amigo de Víctor Humareda, ¿no? Y este, Víctor hablaba de Pancho que era un artista bastante humilde, porque una oportunidad, cuando yo llegué al taller a pintar, me había armado un bodegón de telas. Y yo había llegado con un tema, para pintar a una loca, a la loca Betty. Entonces Víctor me dijo... ¿La loca Betty era loca? Loca, de verdad. ¿Y tú la pintabas? Sí, yo andaba con ella. ¿Y cómo hacías para conseguir una loca? Es que no era una loca agresiva, sino era una loca que todo el tiempo estaba recitando. ¿Era una loca exhibicionista? Era una loca intelectual. Ya, qué bonito. ¿Y tú pintabas esta loca? Sí, era mi amiga. O sea, siempre le compraba una chatita de rumbo para que ella esté contenta, ¿no? Y caminabas con ella, le invitaba a menú y todo esto, caminaba con ella. Ahora, ¿y qué cosa hizo, Ibé, que tú te metieras... Lo digo respetuosamente porque Ivette es una gran mujer, una mujer muy distinguida. El otro día, en una reunión que pasaba ya con su hijo, una niña de 20 años, qué bien le educaba. Así que cuando hablamos, hablamos bien, Ivette. ¿Qué te hizo así meterte en ese bajo mundo, por decirlo de alguna manera? Sería por eso que andaba bastante con Víctor. Es que estos lugares de bajos mundos, de bajo mundo, me encantan. Me encantan también los barrios, la barriada, gente pobre. ¿Por qué? ¿Qué encanto le encontraste a ese bajo mundo? Igualmente que Víctor, o sea, los olores fuertes, los colores. ¿Qué edad tenías? 20 años, 21 años. 20 años. ¿Cómo ves, cómo recuerdas ese bajo mundo limeño, para decirlo de alguna manera? ¿Cómo recuerdo? Con mucha añoranza. ¿Ah, sí? Sí, con mucha añoranza y con mucha alegría también. Con mucha alegría. ¿Y qué encontrabas ahí? Dolor, tragedia, ternura, creatividad. Esta entrevista se debe llamar El Bajo Mundo del Libro. ¿Qué encontraba? Encontraba calor humano, encontraba color, encontraba formas, figuras fuertes. Encontraba, me encontraba con gente que yo no tenía por qué guardar formas. Me sentía muy libre, me siento muy libre, me sentía muy libre con ellos. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Y cómo saliste de ahí? Te sacó el amor, creo, ¿no? Pero de una u otra manera sí yo continúo con ese mundo, ¿no? O sea, yo regreso, acompaño a Alfredo a comprar las telas en la parada. Me gusta caminar por el centro de Lima. Y no tengo temor. La vez pasada fui a hacer unos bocetos por comas y toda la gente se asusta. Y yo a mí nunca me han robado. O sea, yo quedo sencilla y nadie pretende robarme. Dime una cosa, con el permiso de tu marido, que está aquí además con nosotros, que es amigo mío. ¿El bar más subienes que tú has encontrado por ahí? Frecuentamos bastante Palermo. ¿El Palermo? Sí, Campari, Bombufet. ¿Cómo son esos bares? ¿Cómo eran? Pero más me gustaba el Chino Chino, que estaba al frente. ¿El Chino? El Chino Chino. ¿Cómo era el Chino Chino? Era un bar bastante popular. Donde iban los borrachitos así, iban a cantar sus canciones criollas como para arrancarse las venas. Dime, ¿la mesa más extraña que has visto un bar? Una mesa más extraña, una mesa redonda de color amarillo muy fuerte. ¿Y qué pasaba alrededor de ella? Estaba una viejita que se moría de sueño vendiendo sus golosinas, apoyada en la mesa, yo dibujando, mi amigo Panchito Izquierdo, mariadito, borrachito. Y hablando de cosas del momento, cosas sociales, momentos tan difíciles de decisiones políticas, muy fuertes. ¿Y qué se le puede decir a las cuatro de la mañana a un pintor enamorado que se ha tomado cuatro tragos, por decirlo de alguna manera? Este, no pierdas tu tiempo, anda, búscala, ¿no? Eso es cierto. ¿Y cómo es el despertar en ese bajo mundo, por decirlo de alguna manera? Con mucho aroma, bebiendo el rocío de la mañana, viendo los peros carijeros. ¿Y tú has pintado estas cosas? Este, sí, he pintado bastante, pero increíblemente me gusta pintar el campo, porque yo soy del campo, ¿no? Claro. Como los temas de Van Gogh, los campesinos, el campo me gusta. ¿Es necesario ser medio loco como Van Gogh para ser talentoso? Yo pienso que el demasiado talento te lleva un poco a la locura, no es que uno sea loco, ¿no? O sea, la mucha sensibilidad. La mucha sensibilidad, porque yo, o sea, me pregunto qué cosa es locura o qué no es locura. Me parece que la demasiada cordura también es locura. Y estar caminando bajo una línea recta, entre comillas, correcta, hablo de las costumbres religiosas, también es una locura. A mí me gusta salir un poquito de la línea para ver qué es lo que pasa. Además, Jesús dice que estaba con las ovejas un poco descarriladas. Tu marido Alfredo, gran pintor, ¿está más ahora en la locura o en la cordura? Él estaba siempre... Ahora, actualmente. Actualmente tiene que estar un poco en la cordura, porque no nos podemos dar ese loco, tenemos dos hijos. Entonces, hay momentos para la cordura y hay momentos para la locura. Sí, la locura lo tenemos muy íntimamente entre los dos. Tenemos que cerrar esta conversación. Hemos hablado, entre comillas, metafóricamente, de lo que fue su experiencia, con algo que yo he tomado la licencia de decirle, el bajo mundo, no sé si lo sé además, lo digo con mucho respeto. Pero vamos a quedarnos en esa metáfora. Y del alto mundo, ¿qué rescatas? Y con esto cerramos la conversación. Del alto mundo es una necesidad. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Además, tomamos los temas del bajo mundo, también de los barrios y barriadas pobres, de Lima empobrecida, de las necesidades, para vender los cuadros al alto mundo, a los ricos. Es una combinación, es una necesidad. Ese es el punto de interacción para cierto tipo de pintores. Es así. Bien. Yvette, gracias por aceptar venir a conversar. Esto es parte también de la creatividad que queremos hacer aquí en La Mula. Ha sido una conversación que yo siempre recordaré, muy bonita y que no ha tenido rumbo. Nos comprometimos a no saber de qué íbamos a conversar con seriedad, con responsabilidad. Con ética. ¿Por qué no venimos aquí a jugar? Y miren lo que ha salido. La Lima de antaño. Una facción que yo personalmente no conozco, pero que puedo imaginar y que seguramente era una cosa de mucha fuerza en la década del 60, en la década del 70. ¿Es así? Sí. ¿Cambió mucho Lima desde entonces? Pienso que yo viví más del 80, cuestión artística, ¿no? Cuestión artística. Sí, sí, sí. Yvette, mil gracias por estar aquí. ¿Cuándo viajas tú y Alfredo México? Estamos viajando, parece, en el mes de noviembre. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Manuel. No, es muy bien. Y te felicito por el programa. No, no, no. Gracias. Te lo agradezco. Y gracias a ustedes por compartir en Conversando y en la Mula TV este tipo de conversaciones. El programa ha terminado. Nos vemos el próximo viernes, aquí, como siempre, en Conversando. Gracias.